Hace poco, fueron revelados los títulos y las sinopsis de los últimos 3 episodios de la séptima temporada de MLP. Por lo que hoy, hablaré de lo que veremos en estos, así como de mi primera opinión de sus tramas. Número 24, Uncommon Bonet. Cuando Sonburst visita a Starlight, esta descubre que Sonburst tiene más en común con sus amigas, por lo que empieza a preguntarse si todavía hay algo en común entre ellos. Aunque la previsa de este episodio no parece ser la gran cosa, personalmente me interesa verlo, pues son escasos los momentos donde vemos a Starlight y a Sonburst juntos, sin mencionar que su ship, es uno de mis favoritos. Número 25, Shadowplay, Parte 1. Cuando Sonburst descubre el diario perdido de Starsworld del Barbado, Twilight se obsesiona con salvar a su ídolo de una prisión de mil años. Esto nos confirma que Starsworld sigue vivo, solo que en otra dimensión, posiblemente sea la misma que se vio en el capítulo de Starsworld, del cómic de Legends of Magic. Número 26, Shadowplay, Parte 2. Con Starsworld y las leyendas de la magia de regreso del Limbo, lugar donde han estado atrapados por mil años, Twilight y sus amigos deben unirse para derrotar al Pony de las Sombras. Estos episodios si suenan muy interesantes, pues no sabemos el como reaccionaran Celestia y Luna al volver a ver a su maestro, o si Starsworld y las demás leyendas de la magia se quedarán a vivir en ecuestría. Además, esto no solo nos confirma que todas las leyendas de la magia siguen vivas, sino que también nos dicen que el villano final de esta temporada, será el Pony de las Sombras, pero hablaré de esto en otro video. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima.